¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca! Mira qué nariz, qué boca, qué cuerpo y qué cinturita No la cambiaría por otra y aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar, por eso me ando rodeando No seas ingrata, mujer No me hagas andar penando ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! 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 No me hagas sufrir, mujer Del arbol sacan las hojas y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas sacándolas a pasear Con dinero y no con señas Ay, qué rechulo esa más Me subí al cerro más alto a preguntarle a Cupido Que cuál era la campana con que se tocaba olvido Para olvidar esa ingrata Que olvidarla no he podido Y arriba Zacatecas, paisano Cúpido me contestó No le metas corte al pino La mujer que sea celosa dale pronto su destino Que se quede como el oso Le visando pa'l camino Ya con esta y me despido deshojando a una rosita Aquí se acaban cantando versos de la delgadita No la cambiaría por otra Y aunque fuera más bonita Ya con esta y me despido des moda